Con herramientas y un tablero de juego, puedes darle la oportunidad a tu hijo de explorar el reconocimiento e identificación de las letras. Practicar y pronunciar el sonido de las letras. Descubrir sentimientos y emociones. Muchas de sus primeras letras suenan mejor con objetos cotidianos. Inspira a tus hijos creando actividades y descubriendo con Play-Doh Letras y Lenguajes, de Hasbro. ¡Suscríbete al canal! Descubrir sentimientos y emociones. Muchas de sus primeras letras suenan mejor con objetos cotidianos. Inspira a tus hijos creando actividades y descubriendo con Play-Doh Letras y Lenguajes, de Hasbro. No! 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 ¡Suscríbete al canal!